Música 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 ¿Cómo se va? ¿Estaba bien? Lidon Montoya Lidon ¿Cómo se va? ¿Estaba bien? Y yo para ser el más muy francés Es decir, yo no sé si hay que decir que vean A Michael Blanco Un aplauso Y si les digo una cosa Manos para arriba a los que tienen españolas Manos arriba, mano arriba, mano arriba Así, merci Ducú Cuando hayan puesto hasta 3 Todos ustedes van a decir Y si yo digo 1, 2, 3 Y... Vamos Música 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 Música